Este es Juan Cruz, el que nos arruinó la vida. Él es el fantasma que nosotros tenemos que matar y no lo tenemos que hacer para que él pueda descansar en paz. Lo tenemos que hacer para que nosotros podamos vivir en paz. Soy lo que más odian en el mundo, ¿no? Yo odiaría con el alma a la persona que hizo que mi padre me venda por un televisor. Sé que tenés armas. ¿Dónde están? Que esperan para terminar con el enfermo que tanto los tortura. Ese tipo se merece morir. ¿Qué está pasando ahí? ¡Estrá! ¡Estrá! A mí no tiene el alma, lo van a matar. ¡Salí de acá, te hago! ¡Salí de acá, te hago! ¡Chicos! Tengo dos hijos, dos luminarias. Uno tiene habilidades, el otro es un tarán. No lo van a entender. Quiere que lo matemos para entrar en otro cuerpo. Ese es el buenito y sos el más malo de todas. No te prives. Los gustos hay que dárselos en vida, Tiaguito. ¡Terminá con este sufrimiento, con este calmo! ¡Cállate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!